La partida del clásico Perinox Toma la punta Mr. Rodrigo En el segundo lugar se ubica Espectacular Strike En el tercer puesto ha quedado Royal Chariot Cuarto Mónaco, quinto Arezzo Sexto Marcha Tiguiotti, último dejaron a Lolo Forever Llegaron a los últimos 1200 metros Mr. Rodrigo es el que marcha en la delantera En el segundo lugar Espectacular Strike En el tercer puesto ha siete cuerpos Royal Chariot A dos cuerpos Tiguiotti, a cabeza Mónaco A cuerpo y medio Arezzo y a cuerpo y medio Lolo Forever Han ingresado a los últimos 800 Mr. Rodrigo es el que marcha en la delantera En el segundo lugar Espectacular Strike En el tercer puesto Royal Chariot En el cuarto lugar Tiguiotti en el quinto puesto Mónaco Están ingresando a la última curva En la punta marcha Mr. Rodrigo De esta forma van ingresando a la recta final Apareció Mr. Rodrigo en la punta Lleva siete cuerpos de ventaja En el segundo lugar ha quedado Royal Chariot En el tercer puesto Mónaco Faltando 250 para la meta En la punta marcha Mr. Rodrigo Mr. Rodrigo llevando seis cuerpos de ventaja De atrás avanza Arezzo para pasar al segundo lugar Último 150 Mr. Rodrigo en la punta Arezzo Pasó al segundo lugar y se acerca Falta de 50 Mr. Rodrigo por el medio Arezzo por fuera y por dentro de Forever Llega a la meta Cuarto Tiguiotti y quinto Royal Chariot Luego remata Mónaco Llegada de fotografía En la octava carrera de programa Entre los números Uno Arezzo Tres Mr. Rodrigo con Rito Almanza Y el tres A Lolo Forever Y el tres A Lolo Forever Y el tres A Lolo Forever